Esta información para ir con noticias en vivo. Nuestro compañero Javín González está con el alcalde de Trujillo, Mario Reina, para hablar precisamente sobre este estado de emergencia en el que ha entrado Trujillo. ¿Cómo está Javín? Adelante. Tenemos que tomar decisiones serias y para eso... Armando, sí, buenas tardes. En estos instantes, el alcalde de Trujillo está opinando sobre el estado de emergencia. Con mismas medidas tenemos que jugarle a este enemigo público, que es la delincuencia organizada. No puede ser, no puede ser que nosotros os matemos con declaratoria, tras declaratoria, tras declaratoria, y los jefes de las bandas criminales se están burlando de nosotros. Se ríen porque tienen ingentes cantidad de dinero, que lo disfrutan, se encierran, se desaparecen, como se dice en el argot criollo, hasta que pasa la declaratoria y luego vuelven a la carga. Falta, falta, falta recursos. Yo creo que el estado peruano lo tiene. O sea, el estado peruano puede dejarse de dominar por tres, cuatro organizaciones criminales de unos cuantos sinvergüenzos. El estado peruano tiene los suficientes recursos. Lo que falta es la decisión política. Que se hagan las interceptaciones telefónicas, que se haga la escucha, la vigilancia, la observación a estas bandas criminales. Y esa va a ser la única forma que sustentemos bien un caso ante el Ministerio Público, los mandemos para ello. ¿Qué es lo que se ha hecho de la Municipalidad de Provincial? Nosotros somos directamente preventivos. No se van a ir a agarrar a tiros, ni van a hacer interceptaciones. Tengo mucha investigación. Esas son competencias completamente distintas. Todo el apoyo del serenazgo y de la Municipalidad a la Policía. Pero no basta. Aquí lo que tiene que venir son laboratorios, escucha, ya todo lo que les he dicho. Y por ejemplo, en el tema de los eventos sociales que se van a prohibir desde las cero hasta las cuatro de la madrugada. ¿Ustedes van a intervenir ahí, multando? ¿Cómo se va a manejar o directamente es ya la labor de la policía y el Ejército? No, al ser una medida extraordinaria, el estado de emergencia comete delito aquel que desobedece o desacata. Pero nosotros, como veníamos proyectando una serie también de normas municipales, vamos a aprovechar para que el estado de emergencia, que creo que es por dos meses, tres meses, luego complemente con nuestras normas municipales. La otra semana deben estar aprobándose. Y terminado el estado de emergencia, se mantiene las normas municipales. ¿Qué dice la normatividad municipal? Que toda actividad económica ligada a bares, cantinas, discotecas, nightclub, terminan a la una de la madrugada. Puede ser, todavía digo, que entre a debate del consejo si es una, una y media, dos o medianoche. Eso ya será quien determine el consejo municipal. Pero la propuesta de parte del despacho de alcaldía es la limitación del horario de apertura y cierre de los establecimientos dedicados o vinculados a discotecas, bares y cantinas. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque somos una sociedad que todavía no tiene los suficientes recursos para patrullar las 24 horas. Entonces, si limitamos algunas horas, liberamos a la sociedad de algunas horas, esta brecha de, perdón, este rango de horas de que sí se atiende, creo que vamos a poder dar mayor dotación policial, mayor dotación de sereno, mayor patrullero, mayor todo. Creo que usted que le invito a la propuesta de Renanza sobre las motos de impedir acá al centro histórico y ya estamos en unas asociaciones que están preocupadas porque hay negocios, en fin, hay hospitales que de alguna manera ellos se verían afectados. ¿Cuándo se sometería ya al debate? ¿Se tiene agendado esto? Va la próxima semana, es una propuesta que nace de la Policía Nacional del Perú. Nosotros la hemos acogido, le hemos dado trámite, le hemos sustanciado y ya está casi lista para ser sometida al Consejo. Respecto de algunas personas que puedan sentirse perjudicadas por la limitación del ingreso, bueno, yo creo que eso, vuelvo a repetir, va a ser análisis del Consejo próximamente, pero en lo particular yo no veo mayor inconveniente de caminar tres o cuatro cuadras. De alguna forma tenemos que sacrificar algo en beneficio de otras cosas, ¿no? Entonces, pero vuelvo a repetir, será materia de analizar el Consejo, ya analizará si el grueso de crímenes se cometen aquí dentro del centro histórico, analizará si es a través de la moto, analizará si es a través de una moto con acompañante. Todavía está en propuesta normativa, falta todavía el debate. Ustedes recuerden que el debate no es por las puras, es justamente para identificar cuáles son los puntos flacos o para mejorar la propuesta de iniciativa, ¿no? ¿Qué le explican ahí? Armando, declaraciones del alcalde provincial, Miquel Trujillo, sobre el estado de emergencia que regirá por 60 días a partir de hoy. No sé si tienes alguna consulta en el estudio central. Correcto, bueno, Javingón, hemos escuchado de manera clara la posición por parte de Mario Reina. De alguna manera se sabe de que hay riesgos en el sentido de los horarios, por la suspensión de actividades, que puede generar pérdidas económicas, o de repente un poco de la zozobra en la ciudad. Sin embargo, pues lo que se espera es un plan diferente, ¿no? Contundente que la Policía Nacional y el Ejército, pues, articulen esfuerzos para de alguna manera lograr resultados. De alguna manera hay posiciones a favor y en contra de este nuevo estado de emergencia, pero se espera, sin duda alguna, una estrategia diferente, que creo que es el punto que coincide en la mayoría de autoridades, Javingón. Creo que el Ejército, nuestro Ejército peruano tiene los equipamientos suficientes para hacer este trabajo de inteligencia. Ya me ha hecho la llegada de los ministros la otra semana, de Interior y Defensa, ¿va a participar? Sí, yo tengo que participar porque es la única forma de empujar, ¿no? Podemos patear el tablero porque recuerden ustedes que podemos saber discrepancias en cómo se implementa, cómo se aplica a las cosas, pero tenemos que estar ahí para seguir empujando, como se dice previamente, el coche en este tema de inteligencia e intersecuación de las bandas criminales. Si nosotros nos ponemos a gritar, a discrepar, pues se quiebra todo el orden de respeto y constitucional y no avanzamos. ¿Cómo se califica usted el negocio de emergencia? Me parece que está bien la primera parte, pero sin la segunda, no hice nada. Lo califico todavía en vías de desacortación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Armando, no estuve bien. Tengo un problema con el retorno, pero ya escuchamos incluso al alcalde de Trujillo, que de alguna manera están esperando también de que este estado de emergencia funcione, ¿no? Pero también hay que, muchos ponen énfasis en el tema de inteligencia de parte de la Policía Nacional. Entonces son exactamente la 1.52, regresamos contigo a Estudios Centrales. Correcto. Muchas gracias, Javier, por la información. Entonces, declaraciones de Mario Reina sobre el estado de emergencia. 1.52. 1.52.